Sí, aquí me está complicando el tiempo también. Bueno, brevemente quiero decirles que la decisión de muchos se preguntan e incluso había comentarios en base a por qué hay artistas que tú lo escuchas y tú parece que están haciendo playback dentro del Halftime Show. Esto se debe a que luego de la tolosísima participación de los Black Eyed Peas en el 2014, ellos decidieron cantar en vivo. Ajá, y Justin Timberlake también lo que pasó con... ¿No te acuerdas? Sí, sí, bastante bien. Y Janelle ya se lo recuerda mucho más todavía. Así es. Pero realmente el hecho de que se hace una especie ya de remix y muchas veces usan playback es por esto, para cuidar precisamente lo que es la calidad de un Halftime o un espectáculo de 15 minutos donde se hace una gran inversión. Entonces, a partir de esos errores, ya por eso vemos que las producciones son mucho más depuradas a nivel de sonido y además también muchas veces algunos artistas hacen playback. Por ejemplo, en el caso del domingo, hubo un artista como Snoop Dogg que se escuchaba que estaba haciendo playback, pero Kennedy Glamour cantó en vivo. Sí. O sea, eso para explicárselo a los amigos oyentes bien. Quiero decirles que quien tiene el patrimonio, o más bien, quien ha pisado un Halftime con el patrimonio más grande, que ocurrió este domingo, que fue Dr. Dre. Dr. Dre es el artista más rico del hip-hop. ¿Cómo? Y eso quedó ya registrado porque si hablamos aquí, yo tengo incluso el valor por figura de las cinco figuras que participaron en el Halftime. Por ejemplo, Mary J. Blight, que cantó No Drama, ese himno del R&B, tiene un patrimonio de unos 20 millones de dólares. Pero luego está Kendrick Lamar, que tiene un patrimonio de 75 millones de dólares. Luego es Snoop Dogg, que tiene 150. Nosotros sabemos muy bien que se ha ido la otra mitad. Sí. Obviamente. Y luego está Eminem, que tiene un patrimonio de 230 millones de dólares. Y Dr. Dre, que ha sido un cantante de rap exitoso. ¿Productor? Productor exitoso y un empresario. Sí. Totalmente. Totalmente. 500 millones de dólares tiene de patrimonio. Mal calculado, ¿eh? Yo creo que son más. Yo creo que son más también. Y déjame decirte algo, Víctor. Y se suma también, no tenemos el precio, pero él estuvo vendiendo el sello disquero Death Row a Snoop Dogg, que es una leyenda ese sello disquero, ¿no? Y yo sé que tres pesos no tuvieron que darle, ¿no? No, no, para nada, para nada. Pero decía esto para tener más datos de lo ocurrido este domingo en este halftime del Super Bowl. Y aquí tengo el listado de los halftime más vistos hasta el momento, porque fueron muchos los que opinaron de que, no sé por qué la comparación, de comparar este halftime con el de Katy Perry, con, perdón, con el show de Nickelodeon que hizo Katy Perry en el Super Bowl. No, pero que son cosas diferentes. Sí, totalmente. Pero aquí tengo el listado de, por ejemplo, en YouTube, el halftime más visto fue el halftime del 2020 con Jennifer López y Shakira, que tuvo 221 millones de reproducciones en este canal YouTube. Y además recordemos que tuvo invitados a Bad Bunny y J Balvin. Pero ya luego en televisión, per se, ahí tenemos en el número 5, Madonna, que tuvo 114 millones de espectadores en el 2012. Luego le sigue el de Bruno Mars en el 2014. Ese fue guano. 115.3 millones de espectadores con invitados especiales como Real Chili Peppers. Luego está Coldplay. Ese me gustó bastante. A pesar de que mucha gente criticó en sus inicios la elección de Coldplay, pero entonces dieron un bombazo al invitar a Beyoncé y Bruno Mars. Eso fue en el 2016, con 115.5 millones de espectadores. Y en el número 2, uno de los favoritos de todos los tiempos realmente, fue el de Lady Gaga en el 2017, con 117.5 millones de espectadores. Y luego Katy Perry y sus tiburones de Nickelodeon en el 2015 con 118.5, que es el más visto hasta el momento. De los mejores, de los mejores, yo particularmente opino que para mí el mejor de todos los tiempos fue el de Prince. El de Prince y el de Michael Jackson. Y el de Michael Jackson, para mí, si hubiera sido en horas de la noche, no hubiera nadie que se le acercara. ¿Lo trajeron volando? ¿Llegó volando al escenario Michael Jackson? Sí, además, el público duró aplaudiendo cuando él hacía esa introducción de la gira Dangerous, que él permanecía de pie. El público duró aplaudiendo un minuto y medio. Ahí dentro de ese escenario. Difícil superar a Michael Jackson en vivo. Muy difícil. Pero el de Prince fue maravilloso. Incluso Prince tuvo hasta la ayuda de la naturaleza, porque al terminar cantando Purple Rain, llovió. Sí, increíble. Increíble. Mire, y no le pasó nada al tinte. Sí, además, tiene un fijado también, por lo lado también. Impecable Prince. Pecable. Pero, sí, dentro de los peores, se habla mucho de... En una ocasión, Gloria Estefan está en este listado. Uy, uy. Porque quisieron aprovechar... La parte latina. Ella lo hizo una vez con Stevie Wonder. Y salió bien, salió airosa ahí. Pero cuando le tocó a ella, que trataron de hacer o unir en aquel momento a una idea o un concepto con las Olimpiadas, entonces, en las Olimpiadas de invierno... No, 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 no me acuerdo de eso. Eso no quedó bien. Eso no quedó bien. Y el otro también que queda para el olvido es el de Maroon 5, porque recordemos que esto fue un caso muy especial con el Halftime que protagonizó Maroon 5, y lo que sucedió fue lo siguiente, que muchos artistas en ese año rechazaron la invitación a Halftime. Sí. Por un asunto de unas declaraciones de unos jugadores que hablaban precisamente sobre la brutalidad policial y el racismo en aquella ocasión. Entonces, Maroon 5 sí aceptó, sí aceptó la invitación al Halftime del Super Bowl, pero Adam Levine no quedó muy bien parado luego de esto. El show, por más que incluso se invitaron unos raperos para precisamente para enfriar el momento, pero ni eso, ni eso lo salvó de sus detractores. Hay artistas de conciertos y hay artistas que no son de conciertos. Así que gracias, Víctor de Champs, por todas estas informaciones del show Business Marketing del Entretenimiento. Vamos a estar muy atentos a todo lo que viene ya pasado febrero con todos estos conciertos, presentaciones y todos estos invitados. Déjenme decirles que ya estaré informando para la próxima semana, estaremos asistiendo porque este lunes vienen para acá, para Charlotte, a cantar de principio a fin ese exitosísimo álbum Hotel California vienen de Eagles. ¡Ey! ¡El grupo Eagles! ¡Y ahí estaré! ¡Wow! ¡Excelente, Víctor! Así que gracias. ¡Qué esperaron! Nos manda fílmicas de eso y espero que Movimet esté patrocinando ese concierto. Así que nos despedimos, señores. Nos unimos en otro almuerzo de negocios a partir de mañana. Gracias al público que se ha quedado con nosotros estos minutos extras en Extrañapa y mañana será otro día. Así que bye bye. Síganla pasando bien.